Pues vamos en un proceso, esto es un proceso que va a tardar algún tiempo, pero vamos por buen camino. El experto mexicano que vino nos dijo que vamos por buen camino y considero que desde el punto de vista agronómico vamos a un 80%. Nos hace falta aún ir mejorando, pero semana con semana se van viendo los cambios en lo que es el césped. Ahora la superficie tenemos que irla mejorando poco a poco, ya vamos a entrar a meter lo que es un rodo para poder ir dándole nivel al terreno de juego.